Finalmente la serie de Clint Barton llega a su fin con el enfrentamiento de Hawkeye y Kate Bishop contra Kingpin y todos sus secuaces. En este video te voy a dar un resumen y análisis del episodio final para contarte todos los secretos, darte mi opinión acerca de este final y lo que podría deparar el futuro para estos personajes. Aquí comienza este video así que ya sabes, chapa tu canchita, sube el volumen y bienvenido a tu canal Fandom Comics. El episodio abre de frente dándonos una gran revelación, Eleonore Bishop lleva trabajando con Kingpin desde que Kate era tan solo una niña. Resulta que el padre de Kate tenía una deuda de dinero con Kingpin, la cual venía desde hace años, durante el 2012 para ser un poco más exactos. Es por eso que en el primer episodio Eleonore pelea con el padre de Kate, debido a la deuda que él tiene con la mafia. Al morir esta deuda pasa a manos de Eleonore, quien desde ese momento empieza a trabajar con Kingpin ayudándolo en diferentes operaciones, entre ellas crear empresas fantasma para poder lavar dinero de Wilson Fisk. Eleonore estaba buscando inculpar a Jack Duquesne por el asesinato de Armand, al colocarlo como CEO de la compañía de Wilson Fisk. Como Armand se estaba metiendo en los asuntos de Eleonore, por ende los asuntos de Fisk, Eleonore mata a Armand y la policía iba a seguir el rastro hasta Jack. En realidad todos estábamos pensando que Jack iba a terminar siendo una especie de villano que trabajaba junto a Eleonore, pero él era solamente una víctima de ella. Recordemos que en los cómics él fue maestro de Hawkeye, pero en el UCM ambos no tienen relación alguna. Eleonore amenaza a Kingpin diciéndole que ella se retira de la operación y que no intente algo contra ella porque tiene toda la información de las actividades ilegales que Fisk ha hecho, y esta información está en diferentes lugares seguros. Una cámara fue puesta por Yelena en la oficina de Fisk para monitorearlo, y ella manda el video de la reunión de Kingpin con Eleonore a Kate. Ella está mortificada por enterarse que su madre, a quien ella pensaba no mataba ni una mosca, era el brazo derecho de uno de los mafiosos más grandes de la ciudad. Además Eleonore había contratado a Yelena para matar a Clint Barton, y eso se debería a que él estaba muy cerca de las operaciones de Kingpin con los tracksuit mafia. En los cómics Eleonore se presenta como una villana cuando Kate se había vuelto una heroína, ya que su madre había sido dada por muerta durante bastante tiempo, pero después se revela que desde cierto punto Eleonore se había convertido en una vampira. Clint le dice a Kate que ahora son compañeros, que sus problemas son sus problemas, y ambos empiezan a trabajar en flechas especiales que ambos van a necesitar para poder acabar con Kingpin y todos sus hombres, ya que deberán acudir a la fiesta de Navidad de los Bishop donde Kingpin buscará dar un golpe contra Eleonore, y matarla para que no revele nada de las operaciones de Wilson Fisk. Mientras que Kate y Clint hacen las flechas, tenemos algo de tecnología Stark y también tecnología de Jampin. Por otro lado, Maya López visita a Wilson Fisk y a Cassie. Ahí ella conversa con Fisk para decirle que dejará el tema de Ronin de lado y tomará un par de días libres para aclarar sus ideas. Kingpin se muestra cariñoso con ella, pero no cree en lo que Maya le ha dicho, y sabe que ella se ha enterado que él había hecho que su padre sea asesinado por Ronin. Así que decide darle la tarea a Cassie para que asesine a Maya, ya que ella se ha puesto en contra de ellos. Es genial escuchar al Kingpin de Vincent D'Onofrio mencionar a Ronin, y que un vengador está tras sus operaciones, pero sobre todo decir que la ciudad de Nueva York es suya. Sabemos que otro gran héroe de la gran manzana es Spider-Man, y que Kingpin esté suelto por ahí solamente quiere decir que es cuestión de tiempo para que Wilson Fisk se cruce con Peter Parker, y tengan un gran enfrentamiento. Recordemos que este Kingpin no es el mismo que vimos en la serie Daredevil. Esta es una nueva versión para el UCM que mantiene toda la esencia del que habíamos visto antes. Las series de Netflix no son canon dentro del UCM, eso tenganlo claro. Y además eso ya se había confirmado antes. Cassie se pone en posición para disparar a Eleonor en la fiesta a la cual asistió hasta Jack, quien salió de la cárcel por fianza. Kate y Clint llegan al lugar y tienen el apoyo de sus amigos del juego de rol quienes los ayudarán en esta misión. Esto es una gran referencia a los cómics porque en las páginas de Marvel de Hawkeye del 2012, Clint y Kate acuden a la inauguración de un hotel de lujo en Nueva York, ambos vestidos de gala, y en ese lugar se topan con una banda de villanos que asaltan la fiesta con hipnosis. En esta fiesta también se encontraba Kingpin, y entre los asaltantes estaba Jack Dukesne. Ya en la fiesta, Yelena llegó para poder matar a Clint, pero todo se sale de control cuando Cassie empieza a abrir juego. Por otro lado, Kate estaba confrontando a su madre sobre sus operaciones clandestinas, cuando son interrumpidos por Jack, quien seguía portando su espada para la fiesta. Todos evacúan el lugar debido al ataque que están recibiendo. Kate y Yelena tienen una divertida secuencia de pelea. Ambas tienen una dinámica como que de hermanas, y es curioso teniendo en cuenta que ambas son quienes seguirán el manto de dos grandes vengadores, los cuales eran muy buenos amigos. Yelena logra toparse con Barton, a quien le dispara, y Kate logra saltar por la ventana para acudir al primer piso para poder enfrentarse a los tracksuit mafia. Barton tiene una pelea contra Cassie y se lanza al árbol de navidad para escapar, y ahí vemos a un búho el cual no encuentra una clara referencia o el motivo por el cual estaba ahí. Aunque en los cómics de Marvel hay un personaje llamado Leland Owlsley, quien es un villano conocido como el búho, y se ha enfrentado a Daredevil y a Spider-Man en el pasado. Además, el personaje apareció en la serie de Netflix de Daredevil, y fue asesinado por el Kimping de Vincent D'Onofrio. Algo completamente innecesario, y creo que hasta tonto, fue que los nuevos amigos de Clint y Kate estaban ayudando a la gente a encontrar la dirección para huir. Pero dijeron que no podían hacerlo, se meten al edificio y salen cambiados con sus trajes de juego de rol, y supuestamente eso iba a servir para que la gente les haga caso. En realidad, todo mal con esa escena, porque teniendo en cuenta la clase de trajes que tienen, lógicamente se iban a demorar mucho más poniéndose esos trajes, que tratando de hacer que la gente salga del edificio. Esos trajes no son prácticos como los de Clint y Kate, y es injustificable haber gastado tiempo en ese tipo de escenas, ya que habrían perdido demasiado tiempo cambiándose en vez de estar ayudando a las personas, ya que ese era el punto. Ni siquiera como para decir que con esos trajes tenían armas que los podían ayudar, porque toman algo del piso para pelear, utilizan sus propios cuerpos e incluso cargan a la gente para que puedan irse. En serio, no sé por qué se tomaron la molestia de darnos esa escena. La escena de pelea en la pista de patinaje me pareció muy buena. Había muchísimos mafiosos y se justificó el uso de las flechas con truco porque todas ayudaban a darle a más de un objetivo. Además que la flecha magnética les impidió usar sus armas. Kate utilizó una flecha de partículas pin para hacer que un camión de la mafia se vuelva pequeño, con sus ocupantes adentro. Y Clint dice que debería hablar con Scott para ver qué hacer ahora con ellos. Pero el búho se lleva el vehículo con todos adentro, así que ya sabemos qué les pasará. Kate va a interceptar a su mamá y casi llega con dos acompañantes, pero Clint lanza un par de disparos partiendo una flecha en dos convirtiendo todo en un total de tres proyectiles. Cassie agarra la flecha y eso podría ser una referencia a los cómics de Hawkeye del 2012, donde Cassie, mejor conocido como el payaso, usa una flecha partida en dos para clavársela a Clint en los oídos volviéndolo sordo nuevamente. Maya López aparece en escena para pelear contra Cassie y trata de convencerlo de irse con ella. Él trata de asesinarla y termina muriendo en el intento. Mientras tanto, Yelena aparece para tener su pelea contra Clint debido a que ella piensa que él mató a su hermana. Sinceramente, lo que se trató de construir con el postcréditos de Black Widow sobre ella, pensando que Clint, con el traje de Ronin, mató a Nat no tiene nada de sentido. Pero si lo vemos por un tema de culpa, ahí podría estar la clave. Valentina le da la misión a Yelena de matar a Clint, ya que le miente diciendo que él mató a Nat, pero no sabemos por qué le mintió diciendo eso, o cuál era el propósito de Valentina para que Yelena piense eso y elimine a Clint Barton. No sabemos si Valentina fue informante de Clint y trabajó con él durante un tiempo, pero al dejarla de lado busca venganza o algo por el estilo, en realidad no lo sabemos. Ahora en la serie de Hawkeye, la misión de matar a Clint es dada nuevamente a Yelena, pero esta vez por parte de Eleanor Bishop. Entonces, ¿en qué quedó la encomienda de Valentina? ¿Para qué darnos el trabajo de poner un postcréditos donde Valentina le dé esa misión a Yelena, para que luego eso quede de lado y sea otra persona la que le dé de nuevo la misión? Pero sobre todo, Yelena no creía que Natasha se había sacrificado para salvar el mundo. Algo que tenía perfecto sentido, porque ella ya se iba a sacrificar en la película de Black Widow para salvar a todas las Widows y también al mundo del control de la organización Red Room. Teniendo en cuenta también que durante los eventos de Endgame, Nat tuvo el registro de todas las personas que habían desaparecido con el chasquido. Y entre esos registros estuvo el de su hermana Yelena. Entonces, sabiendo Yelena que su hermana Nat la amaba tanto, ¿por qué le cuesta tanto creer que Natasha se sacrificaría para poder salvarla? ¿Salvarla a ella y a todo el mundo? Solamente el silbido secreto que Nat y Yelena compartían y que Clint utilizó hizo que Yelena le dé una oportunidad más de explicarse. Y recién ahí se da cuenta que él y Nat eran muy unidos. Pero también descubrimos que el motivo por el cual ella de verdad buscaba matar a Clint era porque ella sentía culpa, ya que Yelena se aferraba a la idea de que si ella hubiera estado con Nat, no habría permitido que muera. Pero Clint le dice que conociendo a Natasha eso no habría cambiado. Y tiene razón, así Yelena hubiera estado presente, Nat se habría sacrificado de todas formas y con más razón aún. Entiendo ese tema de la culpa en Yelena. Y me parece una mejor excusa que ella haya querido matar a Clint porque sintió que Clint Barton en realidad no dio la talla en la misión para salvar al mundo junto a Natasha. Y que de alguna manera él habría dejado morir al no ser lo suficientemente hábil. Pero hubieran comenzado por esa idea. Y no poniendo que le habían hecho creer a Yelena que Clint Barton había directamente matado a Natasha. Mientras esto sucede, Kate está buscando a su madre quien es encontrada y acorralada por Kimping. Aquí vemos que Wilson Fisk tiene un sorprendente despliegue de habilidades. Primero arranca una puerta con sus manos. Luego es disparado directamente por una flecha, la cual no le hace ni cosquillas. Después es atropellado por Eleanor y lanzado metros más allá, hacia una tienda, y eso no le hace nada. Hasta Kate lanza una bomba frente suyo y Fisk sobrevive a todo esto. Recordemos que en los cómics, y ahora en el UCM, Kimping, si bien es cierto, es un humano supuestamente normal. Tiene habilidades físicas más allá que las de una persona común. Tiene una fuerza brutal, resistencia física extrema y también buena regeneración. Lo que le ha permitido pelear contra Daredevil y Spider-Man, dándoles grandes batallas. Teniendo en cuenta este desempeño físico que le han dado a Kimping, es seguro que sus habilidades encajan para una pelea cuerpo a cuerpo contra el Spider-Man de Holland. Algo que estoy seguro que va a suceder en un futuro. La policía llega al lugar de los hechos y el cuerpo de Wilson Fisk está ausente. Vemos que en un callejón maya se encuentra con Fisk, a quien apunta y fuera de cámaras dispara, logrando escuchar el cuerpo de Kimping caer al piso. Aunque muchos fans están molestos por pensar que el villano está muerto, yo no creería eso tan rápido. Empezando por el hecho de que Marvel Studios no va a traer a Vincent D'Onofrio para que lo mate al segundo episodio. No van a gastar introducir a Kimping al UCM para matarlo casi al instante. Wilson Fisk no está muerto, y les digo por qué. Esta escena es una referencia a las páginas de Marvel, donde Maya López dispara en el rostro a Kimping como venganza por la muerte de su padre. Finalmente Fisk sobrevive pero pierde la vista, algo que recupera por una operación en Europa. Pero en el UCM tendremos la serie de Echo con Maya López apareciendo nuevamente. Por cierto, la casaca que utiliza en este episodio tiene el símbolo de la heroína en los cómics. Su serie tendría fijo a Wilson Fisk buscando venganza contra Maya, y nos mostrarán que él sobrevivió a este atentado, posiblemente perdiendo la vista momentáneamente. Algo irónico teniendo en cuenta que él es un villano de Daredevil. Los participantes del juego de rol dan declaraciones a la policía junto a Jack Dukesne, quien durante la batalla utilizó su espada para luchar contra los tracksuit mafia. Recordemos que en los cómics él pasó de ser un villano a un héroe, teniendo su propia línea de cómics y siendo miembro de los Vengadores por un tiempo. Algo que no creo que sucederá en el UCM, pero la referencia a su vida como Sourceman en los cómics fue referenciada con su despliegue en batalla. Kate deja que su madre sea llevada en custodia por la muerte de Armand, y ella se va con Clint Barton a pasar la Navidad con su familia. Y algo increíble sucede aquí, y además hay otro motivo por el cual agentes de S.H.I.E.L.D. no es canon dentro del UCM. Al llegar a casa de los Barton, Kate y Lucky, el perro pizza, comparten con los hijos de Clint, mientras que él conversa con Laura. Hawkeye le entrega a Laura el Rolex del complejo Vengadores que los tracksuit mafia habían robado para Kingpin. Este Rolex era importante porque era el Rolex de Laura, y contenía su información. Pero no solo eso, descubrimos que Laura era un agente de S.H.I.E.L.D. Desde hace tiempo nos preguntábamos cómo Fury permitió que Hawkeye tenga su familia, y cómo habrían persuadido a una civil para que no revele algún tipo de secreto. La respuesta es que Laura no es una civil cualquiera, y las sospechas nos las dieron desde el inicio de la serie. Laura es un agente de S.H.I.E.L.D. en retiro, y es por eso que ella era cercana con Nat, y además siendo agente de S.H.I.E.L.D. ella conoció a Clint Barton, y se terminó casando con él. Pero lo más importante está en el reloj. Junto con el logo está el número 19, el cual es el número de agente de Laura, o debería decir Bobby Morse. En los cómics, Barbara Morse, mejor conocida como Bobby Morse, o su nombre de heroína Mockingbird, fue introducida como la agente 19. En las páginas de Marvel, ella se casó con Clint Barton. Lo que la serie confirma es que Barbara, al retirarse como agente de S.H.I.E.L.D. y tener hijos, se cambia de nombre por el bienestar de su familia. Ella elige llamarse Laura, pero antes era la agente 19, posiblemente conocida también como Mockingbird. Sabemos que en agentes de S.H.I.E.L.D. ya estuvo el personaje, pero esto suma otra confirmación que agentes de S.H.I.E.L.D. es una de las tantas tierras del multiverso. En realidad, desde hace tiempo se sabe que esa serie no es canon para el UCM, pero esto suma otra razón para confirmar que esa serie no terminará siendo canon por ningún motivo. La serie de Hawkeye finaliza con Clint y Kate quemando el traje de Ronin, pero nos pone más bases a los Jóvenes Vengadores, ya que Kate está buscando su nombre de heroína. Como les dije hace tiempo, esta serie no pondrá a Hawkeye al retiro. Simplemente introducirá a Kate para ser la arquera del equipo de Jóvenes Vengadores, mientras que él seguirá siendo miembro activo de los Vengadores. Por cierto, hay una escena post-créditos, pero es la más inútil de todo el UCM. No pierdan su tiempo ahí, incluso la escena del Cap hablando sobre la paciencia es mucho mejor escena. ¿Qué opinas acerca del final de Hawkeye? Déjame todas sus opiniones y todas sus teorías en los comentarios.